Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra hoja Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa gran preocupación? Hoy quiero, por lo tanto, pasar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recortar Nostalgías de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no No puedo más vivir desde mi triste soledad De ver caer la rosa fuerte de mi juventud ¿Quién me abandonó tu tango gris? Quizás a vos tiene igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez Quiero, quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgías de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no No, no, no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer la rosa fuerte de mi juventud Muchísimas gracias Gracias Yo soy Nacho Mena Esto que pasó fue nostalgias Fue invitado por Nazareno, Valverde, por El Camaruco para cantar Quiero aprovechar esto Yo estoy acá para apoyar a mi familia No sé si me ubican, pero soy el hijo del pobre Mena, de Diego Mena Quiero aprovechar esta situación para invitarlos a lo que yo le digo es el ave fénix a lo que hemos armado de vuelta al local que está en Gaceta de Patagonia y en la Gaceta de Buenos Aires y Kennedy Búsquenlo, nos van a encontrar Gracias No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo, me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Que tendrás en tu mirada Que cuando a mí Tus ojos levantas Siento arder en mi interior Una voraz llama de amor Tus besos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos Morir Cuando jueces Capac sculptor Más bien Quiero climbing Amén Quiero 務 Horia